Mourinho está de enhorabuena, cumple 50 partidos como técnico del Real Madrid. Y qué mejor forma de hacerlo que con un clásico ante el Barcelona. Hasta el momento los números de Mou no engañan. 38 victorias, 7 empates y tan solo 4 derrotas. Aunque una de ellas tuvo un especial sabor amargo y un lunar en su trayectoria. La mayor derrota de mi carrera, nunca había perdido por 5 a 0, eso sí, sin duda. Pero números aparte, Mourinho nos ha dejado multitud de frases y sobre todo de imágenes para el recuerdo en el banquillo blanco. Como su primera expulsión en España en un partido de 16 avos de final de Copa ante el Murcia. O sus famosas instrucciones vía Dudek para provocar dos expulsiones en Europa que luego tuvieron sus consecuencias. O cuando recordó a la afición del Milan cuántos títulos había conquistado el año anterior con el Inter. Mourinho es así, es un tipo peculiar. Pero ante todo es un entrenador excepcional. Ahí están las estadísticas. Unas estadísticas que espera mejorar en su partido 50 y ante el eterno rival.